Tu presencia me está faltando Que ya no puedo seguir callando mi sufrimiento Y que de sentimiento estoy muriendo día a día Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Me acostumbraste a ti, a tu sonrisa, a tu alegría Ahora que estás lejos más te quiero cada día Y esa es la razón de mi agonía, amada mía Siento que tu presencia me está faltando, vida mía Y que esa soledad ya me está matando día a día Siento que ya no puedo seguir callando mi sufrimiento Y que de sentimiento estoy muriendo día a día Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Me acostumbraste a ti, a tu sonrisa, a tu alegría Ahora que estás lejos más te quiero cada día Y esa es la razón de mi agonía, amada mía Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Me acostumbraste a ti, a tu sonrisa, a tu alegría Ahora que estás lejos más te quiero cada día Y esa es la razón de mi agonía, amada mía Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Me acostumbraste a ti, a tu sonrisa, a tu alegría Ahora que estás lejos más te quiero cada día Y esa es la razón de mi agonía, amada mía Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería Te fuiste de mi lado cuando más yo te quería